Música Bloque dinámico para barandal en AutoCAD Usando parámetro de Stretch y Array Este es el bloque dinámico para barandal que te voy a enseñar a hacer Es muy fácil de usar, solo tienes que tocar la flecha y estirar El barandal aumentará según el número de escalones que tengas Previamente subí dos bloques dinámicos para escaleras El primer bloque es para escaleras en planta Podrás cambiar el ancho de los escalones También puedes crecer el número de escalones que requieras El bloque dinámico tiene dos tipos de línea Una punteada y otra continua El segundo bloque dinámico es para escaleras en alzado También es muy fácil de usar, solo tienes que estrechar el parámetro El bloque puede crecer el número de escalones y puede ajustarse en la losa Si te interesa aprender a hacerlos, te dejo el link en la descripción del video Por ahora, comenzamos Lo primero que necesitamos para realizar el bloque dinámico del barandal Es conocer las dimensiones de la escalera en donde se ubicará el bloque En este caso la escalera tiene un peralte de 0.18 metros y 0.30 metros de huella Es por ello que debemos dibujar en el bloque la misma huella y peralte Voy a dejar un solo viewport para hacer el bloque Voy a convertir las polilíneas del barandal en huipao Especifico que tengo una polilínea con P Selecciono la polilínea y con Y borro la polilínea Para no generar doble geometría Hago lo mismo con todo el barandal Voy a acelerar esta parte del video para que no se haga largo Ayúdame y comparte este video Ahora vamos a borrar con Erase las cotas Creamos el bloque con la letra B Le ponemos un nombre, le pondré barandal Damos el punto de inserción Lo ponemos en la esquina del lado izquierdo del escalón Seleccionamos los objetos y después damos Enter Damos OK Suscríbete, activa la campanita y regálame un like Para editar el bloque escribimos BE Seleccionamos barandal y damos OK Nos vamos a parámetros y seleccionamos Linear Lo colocamos en los dos extremos del escalón en el Endpoint Ubicamos el parámetro Tocamos el parámetro y vamos a las propiedades Nos vamos al número de grips y seleccionamos 1 Nos vamos a las acciones Y seleccionamos Array Ahora nos pide seleccionar el parámetro Después seleccionamos los barrotes del barandal Nos pide dar la distancia Así que tocamos los dos extremos del escalón con Endpoint Déjanos tu comentario y dinos si te salió el bloque Agregamos otra acción esta vez de Stretch Seleccionamos el parámetro Damos el punto de asociación Abrimos una ventana para preselección Y con una ventana seleccionamos las oleras Damos Enter Con Erase borramos el escalón ya que no lo vamos a utilizar Apóyanos con un super gracias para poder seguir subiendo videos Cerramos el editor y guardamos Vamos a ver como funciona el bloque dinámico del barandal Tocamos el punto de inserción Y nos llevamos el bloque hasta la escalera que tengo en alzada Coloco el bloque en la esquina del escalón Con Erase borro las cotas Tocamos la flecha del bloque y estiramos hasta donde sea necesario Hago una copia para la parte superior de la escalera Después doy mi row Damos Y para dejar solo el bloque espejeado Reubicamos el bloque a la esquina del escalón Estiramos la flecha del parámetro hasta donde se requiera Te sugiero apagar la opción de ortogonal para poder estirar con facilidad Vamos a ver como funciona el whip out Si quieres sobreponer o llevar al fondo alguno de los barandales Lo haremos tocando el barandal y usando draw order Seleccionamos el orden En este caso pongo back para mandarlo hacia atrás Regeneramos con RE Para esta escalera el barandal de arriba va atrás DR Selecciono back También llevo la escalera de la parte superior hacia atrás DR Y así es como funciona este bloque dinámico para barandales Ahora puedes crear tu propio diseño Gracias por ver este tutorial Espero te haya servido De ser así No olvides suscribirte Regalarnos un like Activar la campanita Y si puedes por favor Apóyanos con un gracias Bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!